Hola, buenas noches. Argentina está atrapada en sus derivas de siempre, tratando de ver qué tan alto puede llegar el dólar, qué tan bajo pueden seguir cayendo los salarios, qué tan mediocre y corrupta puede seguir siendo en general nuestra clase dirigente, nuestra clase política. Latinoamérica está entre los tembladerales que están siempre desestabilizando a las democracias y a las economías de la región, las tentaciones autoritarias. En África un golpe de Estado derrocó el Níger, al último presidente alineado con las potencias de Occidente, el Sahel, esa franja central que separa el África sahariana de la África subsahariana, bueno, ya está prácticamente copada por Prigoshin, el virrey que parece estar enviando Putin para controlar esa región de la África, donde hay países como Chad, Burkina Faso, Mali, la República Centroafricana, ahora aparentemente también se embandera con Rusia, Níger, donde acaba de haber un golpe de Estado, bueno, la guerra entre Ucrania y Rusia, la insensatez de una guerra en un momento como este, las pulseadas geopolíticas entre los dos gigantes que buscan el liderazgo hegemónico en la economía y en la tecnología del mundo, Estados Unidos y China, pero sabe que todo eso, incluido el hecho inédito, insólito, de que está en peligro una democracia de 75 años, la democracia de Israel, sabe que todo eso es absolutamente nada al lado de lo que hemos escuchado esta semana. Yo no sé si el mundo tiene ganas de entender lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se paró frente a las cámaras e hizo un anuncio de corte apocalíptico, justo en días en los cuales las postales que nos llegan del verano en el hemisferio norte son también postales apocalípticas. Está ardiendo el hemisferio norte de nuestro planeta. Y Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, un hombre muy serio, un hombre muy equilibrado, un hombre mesurado para hablar, explicó que está terminando o ha terminado ya la era del calentamiento global, la era del cambio climático y ha comenzado la era de la ebullición del planeta. ¿Está el mundo dispuesto a entender lo que acaba de anunciar el secretario general de la ONU? ¿Está el mundo dispuesto a entender lo que significan las postales del infierno que está viviendo el hemisferio norte y que podemos vivir nosotros aquí en el hemisferio sur cuando venga el verano que se aproxima? ¿Está dispuesto el mundo a que le caiga la ficha sobre lo que significa el riesgo que corre el planeta entero, el riesgo que corre la biosfera, o sea, el hogar del hombre, el hogar del hombre y de la mujer, el hogar de la humanidad? Si cambia la biosfera, no hay más humanidad. De eso habló por primera vez y en términos dramáticos el secretario general de Naciones Unidas. Lo hizo en estos días. Los días en que vemos las multitudes israelíes defendiendo una democracia de la embestida de partidos fundamentalistas dispuestos a cambiar la legislación secular que siempre tuvo Israel por una jurisprudencia basada en el Talmud y en los textos religiosos, o sea, convertir a Israel en un fundamentalismo con un primer ministro, Netanyahu, que está en lo que yo llamo un proceso de erdoganización. Igual que el presidente turco, Netanyahu quiere convertirse en un déspota, en un autócrata. En los mismos días en que vemos las consecuencias mundiales que tiene la guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra que inició Rusia en los mismos días que estamos viendo cosas tan graves en tantos rincones del planeta, nada de eso es tan grave. Al lado de lo que anunció el secretario general de la ONU y de lo que nos están diciendo las postales ardientes que nos llegan del verano en el hemisferio norte. La humanidad está dispuesta a entender todavía hay un tiempo para revertirlo, pero para revertirlo o al menos para contenerlo las actuaciones tienen que ser drásticas. Hasta acá el hombre lleva tres décadas desde que la ciencia empezó a hablar del cambio climático el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer llevan tres décadas perdiendo el tiempo. Abrazándose a teorías conspirativas que dicen que los que hablan del cambio climático en realidad son conspiradores que quieren quedarse con el poder. Votando liderazgos o permitiendo gobernantes que niegan el cambio climático o que no lo niegan pero no hacen absolutamente nada porque prefieren llevarse bien con los intereses de las empresas a las que le viene bien que las cosas sigan como están. Ya no hay tiempo para perder y el secretario de la ONU lo anunció en términos dramáticos. repito la frase porque nunca en este mundo donde siempre se temió que los apocalipsis llegarían por infiernos nucleares la insensatez del ser humano generaría guerras que terminarían siendo inmensos holocaustos atómicos. Bueno, ahora estamos viendo que no está ahí el apocalipsis. Yo, la primera frase apocalíptica que escucho y que entiendo claramente como tal y que me parece profundamente atendible es eso. Ha concluido la era del calentamiento global y ha empezado la ebullición del mundo. ¿Será capaz la humanidad de entenderlo y de actuar en consecuencia? Hay una parábola que se atribuye a Platón según la cual un antiguo ateniense estaba muy mal de salud se sentía muy mal por momentos sentía que estaba cerca de la muerte y no sabía qué enfermedad tenía. Entonces llamó a un médico a Asclepíades como se les decía en esos tiempos el padre de Aristóteles Nicómaco era un Asclepíades alguien formado en las ciencias que hoy llamamos la medicina llamémosle médico este hombre enfermo gravemente enfermo llama a un médico el médico lo revisa lo estudia lo analiza se dedica largamente a indagar en el cuerpo en el organismo de este hombre y en los síntomas que tenía hasta que llega a un diagnóstico era un diagnóstico extremadamente duro y a partir del cual le decía si usted quiere curarse si usted quiere seguir vivo tiene que adoptar esta 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 y esta otra medida eran medidas tremendas era un un proceso de sanación muy muy duro el que tenía que hacer para salir de esa enfermedad que estaba matándolo cuando se fue este médico ese ateniense convoca a otro médico pero este otro era un demagogo este quería decirle lo que él quería escuchar entonces le dijo que todo lo que le había dicho en las clepías de esa anterior eran mentiras era para someterlo a un tratamiento carísimo para sacarle dinero pero que no era cierto que estaba perfectamente bien que en una cuestión de días sin hacer ningún tratamiento de esos tratamientos duros que le había recomendado el médico anterior él se curaría cuando se fue el rico ateniense se sintió bien por unos días lo había reconfortado el diagnóstico de este otro pero poco después volvió a sentirse mal y terminó muriendo la pregunta es si la humanidad frente a lo que acaba de decir de decir Guterres el secretario general de la ONU el médico duro que ante el rico ateniense gravemente enfermo le está diciendo la verdad y le está dando recetando un tratamiento durísimo y urgente o preferirí o preferimos abrazarnos a los que hablan de que el calentamiento global es una mentira es una conspiración más es una teoría conspirativa no hay que hacer nada siempre el mundo tuvo años calurosos años menos calurosos siempre hubo tormentas muy fuertes y hubo inundaciones hay quienes están diciendo eso y en la humanidad hay mucha gente dispuesta a creerlo incluido muchos gobernantes y muchos poderosos empresarios cuyos negocios están asentados en el sistema vigente el que produjo el calentamiento global el que produjo el proceso que ya ha desembocado en lo que es el tiempo de la ebullición mundial me parece importante pensar en aquella antigua parábola de la póliza ateniense parábola que se atribuye a platón para ver si vamos a cometer el mismo error de aquel rico ateniense que se atribuye